Bien, vamos a dar orientaciones para que aburren el del problema 9, los ejercicios 12 y 13, ¿ok? En este primer ejercicio nos están pidiendo determinar el límite cuando x tiende a a, para un valor de a positivo, de la expresión o de la función x por raíz de x menos a por raíz de a sobre raíz de x menos raíz de a. Fíjense que a priori, si nosotros evaluamos la función, al evaluar, aplicando el álgebra de límites, en el denominador tendríamos raíz de a menos raíz de a, lo cual nos generaría una indeterminación. Entonces la idea de estos ejercicios es remover la indeterminación. De todas formas, yo en la asesoría, si persiste la duda, yo voy a desarrollar estos ejercicios en detalle, ¿ok? Ahora, en este video yo voy a dar ciertas orientaciones para que ustedes puedan resolver el ejercicio. Este ejercicio lo podemos resolver de dos formas diferentes. Una primera forma pudiera ser, o es, multiplicando por el conjugado. Fíjense que en el numerador ustedes están teniendo raíces y en el denominador también. Bien, entonces, una sugerencia que les doy es que comiencen considerando la misma expresión, pero ustedes van a multiplicar arriba y abajo la expresión de arriba, ¿ok? La que está en el numerador, pero con el signo positivo, arriba y abajo, y hacen el desarrollo. Van a ir llegando a una solución parcial, pero va a persistir este denominador. Entonces, seguidamente, ustedes van a multiplicar por el conjugado del denominador, arriba y abajo. Y cuando ustedes hagan las operaciones algebraicas, van a poder salvar la indeterminación. Ese sería el procedimiento riguroso, el procedimiento sin variar para nada las expresiones. La otra alternativa, la alternativa emergente, sería trabajar un poquito con este límite. Porque fíjense que x por raíz de x sería lo mismo que x a la 3 medios. Porque raíz de x significa x a la 1 medio. Y multiplicación de potencias de igual base se copia a la misma base y se suman los exponentes. De igual forma, tendríamos a a la 3 medios. ¿Lo ven? Y en el denominador tendríamos x a la 1 medio menos a a la 1 medio. De tal manera que el ejercicio ya se está tornando más simple. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos bien, fíjense que en el numerador yo puedo escribir el numerador como x a la 1 medio elevado a la 3. Menos a a la 1 medio elevado a la 3. Todo dividido entre x a la 1 medio menos a a la 1 medio. Entonces fíjense que ya hay una similitud entre los elementos del numerador y los elementos del denominador. Ya aquí ustedes deberían visualizar cuál es la solución del problema. Ahora, voy a dejarles aquí una fórmula muy utilizada en el análisis matemático. que es la diferencia cúbica. Así como hay la diferencia de cuadrados, acá sería la diferencia de cubos. Vamos a ver. Disculpen. Ajá. Entonces, ¿qué dice la diferencia cúbica? Cuando tú tengas a a la 3 menos b a la 3, esto es equivalente a a menos b multiplicado por b al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Entonces, si ustedes toman como referencia que a es x a la 1 medio y que b es a a la 1 medio, aplíquenle esta fórmula a la expresión del numerador. Lo cual, cuando ustedes hagan a menos b, va a coincidir con el denominador. Y ahí salvan la indeterminación. Y ustedes van a llegar a que el resultado va a ser 3 veces a. Quiero que ustedes lo planteen y lo hagan. ¿Ok? Bueno, ya con esta orientación atacamos el ejercicio 9.12. Ahora, el ejercicio 13, disculpenme acá para adaptar un poquito la hoja porque la cámara no me da para tanto. En el ejercicio 13, al igual que en el anterior, pueden verlo de dos maneras. ¿Ok? Vamos a ver. Este es un poquito más complejo. En este caso, estamos teniendo, como les dije, raíz arriba y raíz abajo. Ustedes pueden multiplicar primero por el conjugador del numerador, van a ir transformando la expresión. Y luego multiplican por el conjugador del denominador, siguen transformándola, utilizando como herramienta la diferencia de cuadrado. O sea, en el desarrollo del ejercicio, la pauta la va a marcar es a cuadrado menos b cuadrado, igual a a menos b por a más b. ¿Ok? Si lo hacen de esa forma. Otra alternativa es introducir un cambio de variable. ¿Cómo será el cambio de variable? Fíjense. Vamos a suponer, claro, al yo decirles el cambio de variable, ya lo estoy haciendo la mitad del ejercicio. Pero de todas formas, esto es algo muy formativo. Fíjate que una de las expresiones que se tornan más difíciles es este denominador de acá. Entonces, a partir de este denominador, yo voy a tratar de construirme una expresión equivalente, pero en lugar de utilizar la variable x, voy a utilizar la variable t. Entonces, si yo comienzo diciendo, sea t igual a la raíz cuadrada de a por x, de a por x, ¿qué voy a tener? Vamos a trabajar con esto. Vamos a despejar la x. Quiere decir que yo puedo elevar al cuadrado en ambos lados, ¿verdad? Entonces, sería t cuadrado igual a a por x. Fíjate que es fundamental decir que a es mayor que cero. Si no suponemos que a es mayor que cero, oye, no hay como mucha consistencia entre estos valores de acá. Puede haber un problema de definición para la raíz. Pero bueno, aquí a priori el ejercicio nos lo garantiza. Entonces, les decía aquí, vamos a despejar x. En este caso sería t al cuadrado sobre a es igual a x. Entonces, ya sabemos qué vamos a hacer con t. O sea, qué vamos a hacer con la raíz de a por x. O sea, que cuando yo sustituya, esto va a ser t menos a. Ahora, ¿qué voy a hacer con este x cuadrado? Bueno, vamos a elevar al cuadrado en ambos lados. Aquí sería t a la 4 sobre a cuadrado igual a x cuadrado. En lugar de colocar el x cuadrado, vamos a colocar t a la 4 sobre a cuadrado. Ahora, ¿quién me falta? Me está faltando esta expresión raíz de a a la 3 por x. Se ve como muy compleja, ¿no? Pero fíjate que si yo hago a por t, ¿sí? Y a, convenientemente yo la convierto en raíz de a cuadrado. Como t es raíz de a por x. Yo puedo convertirla en una sola raíz. Sería a cuadrado por a por x. Entonces, ¿de aquí qué estoy sacando? Que a por t sería la raíz de a a la 3 por x. ¿Lo ven? O sea, es un cambio de variable que se las trae. Ya ese cambio de variable me está permitiendo, esta sustitución, esta super sustitución, me está permitiendo traducir el ejercicio. Ahora, ya yo tengo expresiones para sustituir acá. Ahora me está faltando la tendencia. ¿Cómo es esto? Si x tiende a a, ¿hacia dónde tiende t? Vamos a ver qué pasaría si sustituimos a aquí dentro del cambio de variable. Como x se va a aproximar a a, quiere decir que x va a tender a a aquí. Entonces sería a por a, a al cuadrado. Y la raíz cuadrada de a cuadrado sería a, porque sabemos que a es mayor que cero. Entonces t tiende hacia a. Quiere decir que t también tiende hacia a. Entonces, ¿cómo quedaría el nuevo límite? Vamos a ver que se vea el de arriba y el de abajo. Muy bien. Entonces, el nuevo límite sería, límite cuando t tiende hacia a, y vamos a ver qué expresiones vamos a tener aquí. Y, porque entonces se convertiría. x cuadrado, sabemos que es t a la 4 sobre a cuadrado. Aquí estaría t a la 4 sobre a cuadrado. Menos. Este raíz cuadrado de a a la 3 por x se va a cambiar por a por t. ¿Lo ven? Entonces aquí sería a por t. Todo dividido. La raíz de a por t es el cambio, la sustitución que hicimos. Menos a. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ya aquí lo vamos a convertir en un límite más simple. Límite cuando t tiende a a. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suma de fracciones en el numerador. Y vamos a ir haciendo también el doble denominador. O sea, voy a ahorrar aquí un paso. Ustedes analicen en su casa cómo llegué a esto. Se convierten en esto. Repito. Hago una suma algebraica en el numerador. Aquí voy a tener un cociente sobre t menos a. Luego hago producto de división de fracciones. Y llego a esta expresión. Ahora, ustedes están en la capacidad de resolver el ejercicio. Y este también les va a dar a la larga 3a. Entonces, espero haberlos ayudado. De esta forma tienen un esbozo de cómo trabajar el ejercicio 12 y 13 del problema número 9.